Dios, te he venido a este lugar, y en nuestro corazón venía a tu poder hablar. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador, ven y muévete otra vez. Dios, te queremos conocer, con tu cuerpo abrazador. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, muévete Señor, ven aquí en tu reino, oh gran Dios. Y que te abra el cielo, oh gran Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!